Pero antes de empezar te quiero pedir que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones ya que esta es la mejor manera en la que puedes apoyarnos para que sigamos creando más contenido como este ahora sí empecemos Sabes tu retórica ya me aburrió yo no sé a qué masa le vas a mentir Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo o no Tratas de ponernos contra la pared te da rabia no podernos someter Entender tenemos que entender entendemos de amor no de odio entendemos de respeto No insultos de lucha no de rendirse de solidaridad no de pocos Entendemos de cultura no la barbarie Entendemos incluso incluso en inglés pero no con amenazas Contra nuestra casa no nos entendemos Contra nuestra tierra no nos entendemos Con el mundo no nos entendemos No, no nos entendemos Oye Usted no vale nada Yo te voy a decir algo a ti Están para resolver su problema Dale, dale, venga, dilo La misma pestiagrajo que puedes tener tú ahora mismo Esto me gustó Eso es falso, es una campaña de manipulación A ellos no les preocupen ¿Por qué no les da dinero? Dime si es verdad o mentira Eso nunca ha sido así Porque si no hiciera Para decir lo que uno dice aquí ¿Por qué tú no lo dices? Fingiendo una película que nunca han vivido Te lo dejo ahí, te lo dejo ahí y me voy No estoy para Espérate papi, espérate nada Lo que pasa es que yo no me presto peso Bueno, pues yo soy malo Un hijo de la gran Pero tú eres un Por eso estamos como estamos Y cuidado, yo no voy a hablar con nadie La que quiere fomentar el miedo Yo no me voy a meter en eso por ahora Pero cuando no haya contenido Voy a empezar a sacar Para culparnos a todos una vez más Claro, a ti no te conviene que yo diga lo que digo Porque claro, te sientes mal ¿Viste? No me trates a mí Por mi familia Cuando usted no la quiere ni la suya Que la pones en el medio Para justificar tu falta de... Fijaos Y Que la nothing No me trates a mí No me trates a mí Cuando me trates a mí Gracias a ti No me trates a mí Y Y No me trates a mí Sí Y ahora vamos a ir a lo que sería el central de la manifestación. Había mucha gente. Esto es como la que hay aquí con los cuadritos de estudiante. Los agentes están tomando cita. ¿Puedo que vengas? Aquí está. Aquí tenéis la manifestación frontal. Podéis verlo. A las 8 de la tarde han quedado todos los manifestantes. Y va a ser el de aquí. Me parece que está pasando algo raro aquí. Y va a seguir el comunismo en Cuba. Aquello se va a caer. Y vamos con las cabezas de ustedes. Con un machete. Para que sepan. Y vamos con las cabezas de ustedes. Con un machete. Eso habría que verlo, ¿eh? Mamarracho, mamarracho. Desde el pasado 1 de abril hay una serie de concentraciones contra el Consulado General de Cuba en Barcelona por un grupo de personas cargadas de acoso. Estamos aquí ahora haciendo una rueda de prensa en Barcelona debido a unas actitudes delictivas que hay frente al Consulado de Cuba en Barcelona. Esto no es una cuestión de algo personal ni nada por el estilo. Señores y señores, la embajada está siendo atacada. Eso no es permitido. Eso no está bien. Eso, 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 eso. Vamos a chillar ni más nada. Actuar, vamos a actuar. Nosotros aquí en Europa, los que estamos aquí en Barcelona, ya vamos a hacer cosas directas. Ustedes también hagan cosas directas. ¿Qué? 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 Nosotros que desde luego no estamos, y vuelvo a emplear la frase, la frase que se utiliza en Cuba, nosotros no estamos en el fuego como están ellas. Llamen a los bomberos, llamen a la policía, llamen a un cu... ¡Paramelo a ponerle el freno de la muerte! Esperemos a otro veneno que la luz no se salga del candelero. ¡Salsa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero asustarte, pero conozco tus secretos. Yo creo que Camila Costa y Ileana Hernández podrían explicar desde su triste encierro cuál es la situación que están viviendo ahí. ¡Ay, no mames! ¡No mames! No, perfecto. Demos paso a ellas, que es lo más importante. Ya después vamos a ver. Pues si os parece, empezamos por Ileana. ¿Por Ileana? Ajá. Como que ya le estoy entendiendo, Skipper. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí está claro que lo que se viola son leyes internacionales recogidas en el Acuerdo de Viena de 1963, concretamente en los acuerdos 28, 31 y 40, donde dicen que el Estado receptor tiene que amparar, no solo físicamente, sino también dignamente y psicológicamente. ¿Entiendes, verdad? A cualquier sede diplomática y esta gente básicamente lo que pretende es que la Unión Europea, o que en este caso España, rompa sus relaciones con Cuba porque quieren asfixiar a Cuba. El embargo tiene que existir, el embargo tendría que ser más férreo. Si el embargo fuera férreo, ya la dictadura cubana hubiera desaparecido. El embargo tendría que ser más férreo. La próxima vez que mete un bofetón con la mano abierta le van a estar corriendo por el pecho hormiga seis meses. Quieren asfixiarla de cualquier manera y volver a esa etapa en la que José María Aznar con sus políticas y sus maneras filofascistas, como lo que es, porque es un fascista. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Tenía, quieren volver a eso y básicamente eso es lo que pretenden, volver a políticas más fascistas, recrudecer las políticas hacia Cuba y las relaciones hacia Cuba y joder a Cuba básicamente. La verdad, las cosas como son. Es gente que pide libertad y que dice que en Cuba hay presos políticos, cuando en Cuba lo que hay son presos comunes y gente que ha cometido actos vandálicos y actos que incitan al terrorismo. Venir aquí a España a decir que en Cuba hay presos políticos es una falta de respeto, cuando en España tenemos presos políticos de verdad, como es Manuel Arenas o como es Pablo Hassel, el rapero. O sea que esta gente no pide libertad, esta gente lo que hace es profesar el libertinaje. De hecho ellos en sus mismos vídeos que suben a internet se les ve que una vez que hacen el showcito dicen, venga rápido, recogemos, vámonos al bar a beber y demás. O sea que a ellos no les importa nada a Cuba, a ellos lo que les importa es cobrar el dinerito fresco. Son simples títeres que hacen el juego sucio a la derecha de turno que quiere asfixiar a Cuba y que quiere que Cuba no avance. Lo que no saben es que Cuba con bloqueo o sin bloqueo, Cuba avanza. Yo soy de Patria o Muerte, yo soy un guerrero que pide pa'ca. Métele coco, métele, méte, esta guerra no sirve ni aquí ni allá. No voy a colgar los guantes, a callar la guitarra ni echarme a morir. No se apagará la llama, me sobra un motivo pa' sobrevivir. Y bueno, lo que está claro es que lo que buscan estos elementos es provocar un incidente, provocar un incidente, que se le vaya la mano a alguien. Ojo al dato, eh. Provocar al cuerpo consular y es algo que nunca van a conseguir porque entre ellos y la gente revolucionaria hay un abismo. O sea, no se puede comparar. Entonces quieren provocar un incidente y las autoridades catalanas, que realmente ellas son las protagonistas de esta noticia, ellas son las protagonistas de este hecho. Las autoridades catalanas no están haciendo nada. No están haciendo nada. Se permite que se violen las leyes internacionales descaradamente y no hacen nada. Y son a ellas a las que hemos denunciado varios grupos de solidaridad, varias personas anónimas, el eurodiputado Manu Pineda. Y ellas no hacen nada y yo creo que por redes sociales hay que etiquetarlas y pedirles cuentas desde todos los lugares. ¡Arriba, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntanos en los comentarios, dale durísimo ese botón de like, suscríbete y enciende las notificaciones y seguir creciendo en YouTube.